Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Bemeinformática bien hoy les voy a explicar cómo darle un toque de colorido a nuestro twitter cómo cambiar el color de fondo en twitter con una extensión de google chrome bien me voy a meter por el google chrome y voy a coger esta extensión que tengo aquí yo les dejo el enlace en la descripción del vídeo y le doy aquí donde pone add to chrome añadir a chrome y le digo añadir extensión entonces ahora en un momento la vamos a instalar y como están viendo en esta pantalla pues ven que tenemos una serie de colores que vamos a poder añadir a nuestra página de twitter bien en principio ahí ya lo tendrían bueno ya nos dice que ha sido instalada y vamos a cerrar el lo que es la extensión bien entonces ahora ya una vez que entro en twitter aquí me sale un iconito con el símbolo del pájaro y puedo elegir el color que yo quiero de fondo como ven es simplemente marcar uno y automáticamente me lo cambia pues voy a poner así uno clarito y lo tendría en principio no tendría mucha más pega podría por aquí tengo algunas opciones de configuración metiéndome por configuración y el propio y el propio y la propia extensión le daría de configuración y extensiones y aquí tendría y donde tengo configuración pues podría cambiar alguna cosa o ver en qué versión estoy etcétera entonces pues hay como ven es muy sencillo ya hemos cambiado el color en twitter muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí debajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardía de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana y no y 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 Gracias.